Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Yo soy Ana Elena González y tengo el enorme gusto de compartir este día una entrevista con la doctora Luciana Gandini, que nos va a hablar acerca del tema de migración y el tema del tercer país seguro que en estos momentos constituye un punto crítico de la política actual de México. En primer lugar me gustaría presentar a la doctora. Ella es doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colmex. Realiza una estancia postdoctoral con duración de dos años en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM. En la actualidad es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Sociología del Derecho y coordina el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, su dinero en la UNAM. En 2018 fue galardonada por la UNAM con el premio Reconocimiento de Extinción Universidad Jóvenes Investigadores 2018 en la categoría de Investigaciones y Ciencias Sociales. En los últimos años sus investigaciones se han relacionado con los temas de migración internacional, desarrollo y derechos humanos, sociología jurídica de las migraciones, caravanas y éxodos migratorios, migraciones voluntarias e involuntarias, migración de retorno, migración de personas calificadas, métodos de investigación social, cualitativos y cualitativos. Y pues todo esto nos da una idea mínima de la enorme complejidad del fenómeno migratorio. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos complace enormemente, de verdad, que nos des un poco de guía y orientación acerca de esto que a todos nos debe concernir. No sé si quisieras empezar por hacer un recorrido breve históricamente, acerca de lo que ha significado la migración en México, cómo había sido hasta ahora y por qué ahora estamos viendo algo que es certeramente distinto. Claro, muchas gracias Anelina, es un enorme gusto estar aquí en esta conversación contigo y también en estos días en la sede de la UNAM en Londres. Así que muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, como decías, estamos pasando por un momento, un escenario sin precedentes para la historia migratoria mexicana. Fundamentalmente porque cuando pensamos en México y en migración, pensamos a México como un país de emigrantes y así lo es y lo fue durante mucho tiempo. De hecho, el sistema migratorio entre México y Estados Unidos fue un sistema que se consolidó durante más de un siglo, entonces tiene esos sistemas muy consolidados y cuando pensamos en eso recordamos, seguro que todos tenemos algún conocido, algún pariente, algún amigo que es o fue migrante, porque más del 10% de la población mexicana reside en Estados Unidos. Eso nos da un medida, eso es una tasa altísima, una negociación muy alta de personas mexicanas que viven en otro país. Y en el caso específico entre México y Estados Unidos es un tipo de migración unilateral, sobre todo, claro que hay otros movimientos, pero fundamentalmente en México y Estados Unidos, y con un destino principalmente que es Estados Unidos. Esa migración surge fundamentalmente por tanto demandas regladas de Estados Unidos para complementar su mercado laboral, incluso también demográficas, para poblar con personas jóvenes, y entonces fue una demanda compartida, digamos, para despresurizar la presión del mercado laboral mexicano en momentos en que no había espacios en el mercado de trabajo y también para complementar necesidades de Estados Unidos. Durante mucho tiempo esa migración fue una migración laboral, económica, que los migrantes, las personas migrantes iban para eso, para poder juntar dinero, para poder vivir mejor, y de hecho algo muy importante en ese sistema migratorio han sido las remesas. Todos seguramente oímos hablar de eso y es como los migrantes iban, hacían dinero y mandaban a México. O incluso en una época había mucha migración circular, que era esto de ir, venir, trabajar en una temporada y regresar. Con el tiempo eso fue cambiando porque las condiciones se fueron haciendo más duras para cruzar la frontera. Y también ha cambiado el tipo de migración. Antes era una migración principalmente masculina, de hombres solos, solteros o jefes de familia. Después, por los años 80, se empezaron a incorporar las mujeres como acompañantes fundamentalmente. Hablábamos de la migración asociacional, de las mujeres con los hombres. Y ya en los últimos años es una migración mucho más compleja de familias, de mujeres solas, incluso autónomas, pero también las condiciones han cambiado. Y quizás podemos mencionar un par de eventos que han sido parteaguas o puntos de cierre. Uno de ellos son los ataques a las Torres Gemelas en el 2001. Eso cambia el escenario internacional e imprime nuevas medidas de seguridad y entre ellas impacta a la migración. Entonces empieza a haber muchos más controles fronterizos y mucha más atención en la disminución de la migración. Y quizás un segundo evento importante es la crisis del 2008, la crisis económica y financiera del 2008, que es una crisis que además tiene epicentro en Estados Unidos. Diferente a otras crisis de los años 30, en otros momentos, esta crisis tiene centro en Estados Unidos y se expande hacia el resto del mundo. Y entonces también la combinación de cuestiones de seguridad nacional con afectaciones económicas comienzan a ser mucho más difícil la migración e incrementan las medidas. No solo de control en las fronteras, o sea, para cruzar hacia Estados Unidos, sino también medidas hacia el interior. O sea, cambian también el tipo de medidas. Eso implica que se afecta no solo la nueva población migrante, sino a personas que ya recibían en Estados Unidos y que por estas medidas de control hacia adentro de la frontera empiezan a incrementarse las deportaciones y el regreso a estas personas. Entonces, ¿qué cambia a partir del 2001, 2008 y fundamentalmente del 2008 para acá? La crisis es un catalizador de otras situaciones. O sea, no es solamente la crisis, sino que comienza a hacer explosión todos estos cambios de política migratoria y de seguridad sumados a una recesión económica. Entonces, el escenario a partir de entonces comienza a ser una disminución o un realentamiento de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, al punto que estamos en este momento en niveles del flujo, es decir, de esas personas que cruzan en un año, de México hacia Estados Unidos, uno de los niveles más bajos históricos. Estamos a niveles previos a 1960. Increíble. Exacto. O sea, si pensábamos en esto hace 10 o 15 años, no hubiéramos imaginado posiblemente este escenario. Y eso es. Entonces, hay menos gente que cruza año con año. Claro, no es cero. En el 2008 y 2010 se empezó a hablar de la migración cero. Claro, era cero comparativamente con niveles que hemos tenido en el pasado, donde hemos llegado a tener medio millón 700.000 personas cruzando por año de México hacia Estados Unidos. Entonces, este flujo ahora es alrededor de 100.000, pero es muy bajito comparativamente con ese contenido. A lo mejor por décadas, año con año, esos niveles. Y entonces, este flujo es uno de los más bajos, o por lo menos podemos encontrar estos niveles más de medio siglo atrás. Entonces, estamos hablando de un escenario migratorio de mucho tiempo atrás comparativamente. Y la otra característica, entonces, de este nuevo escenario migratorio es el incremento del retorno de población mexicana hacia México. Y este retorno tiene un doble componente. Por un lado, un retorno involuntario que está fundamentalmente impulsado por deportaciones. Es decir, la autoridad es la que envía a estas personas de regreso a casa. Pero también hay un componente de retorno voluntario, aunque también deberíamos discutir qué significa esta voluntariedad. Porque, por un lado, puede ser por la recesión económica, por las dificultades del ingreso al mercado laboral, pero también se combina con una expresión de miedo, de persecución, de miedo a ser deportado, o porque un familiar fue deportado. A lo mejor el jefe de familia fue deportado y la familia no puede seguir viviendo. O por la separación de familia que hemos oído hablar mucho últimamente. Entonces, es un escenario muy diferente al de tiempo atrás. Menos emigración, más retorno y exportaciones. Y también, complementariamente este escenario, hay que decir que lo que, si bien ha afectado la situación de la crisis económica y demás, las condiciones en los países de origen, o sea, de donde salen las personas de donde migran, también han cambiado mucho en los últimos tiempos, no necesariamente para bien. Y ha habido un incremento de las condiciones de violencia, de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y estamos hablando del caso mexicano, pero también de los centroamericanos. Y mucho más en el caso de los países centroamericanos. Eso hizo que esta disminución del flujo de mexicanos hacia Estados Unidos no haya sido igualmente reflejada en la de centroamericanos hacia Estados Unidos. Porque esos contextos de salidas realmente son muy graves, de graves violaciones y distintos tipos de violencias sistemáticas. Y por eso entonces, si bien hubo un decrecimiento después del 2008, los niveles siguieron creciendo desde el 2010, 2012 para aquí, sistema mexicano. Entonces, la migración de tránsito de centroamericanos hacia Estados Unidos, pasando por México, es un tipo de migración que sigue creciendo, a pesar de la disminución de la migración de mexicanos a Estados Unidos. Y por eso también las deportaciones han incrementado. Las deportaciones de centroamericanos desde Estados Unidos hacia Centroamérica. Y eso también es un escenario totalmente distinto. Es la primera vez que Estados Unidos deporta más centroamericanos que México. Históricamente había sido una proporción al revés. Era, incluso si pensamos al principio del 2009, prácticamente 90% deportaciones de mexicanos. Y en el año pasado fueron 38% de deportaciones mexicanas y más del 50% de las deportaciones de los tres principales países de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, resumiendo, tenemos un escenario migratorio muy distinto al de hace una década atrás, que caracterizó prácticamente al siglo pasado, con este fuerte componente de la migración regional, de la migración de centroamericanos a través de México o incluso hacia México. Entonces, nos coloca en un nuevo momento migratorio y tenemos que repensar tanto la situación como las políticas migratorias. Y nos podrías describir el fenómeno de las caravanas, de qué manera se describen de una migración aislada, por boteo, por negocios, etcétera, a este paso tan extraordinario y también qué mecanismos ha desarrollado un grupo de investigación como el tuyo a través de los observatorios, si nos tuvieras describir estos observatorios y por qué, cómo funcionan, ¿no? Los ritmos, el calendario, etcétera. Claro. Sí, y esto metodológicamente imprime también desafío, ¿no? Cómo estudiar estas nuevas expresiones y cómo hacer para captar la esencia. ¿Esto es algo nuevo o no es necesariamente nuevo? Es una primera pregunta que también nos hacemos, ¿no? Porque decíamos recién, bueno, la migración de tránsito por México no es una migración nueva, vamos a ver. Tiene décadas, que las personas centroamericanas traspasan por México. Es más, entre Guatemala y México hay una relación histórica, transnacional, transfronteriza, donde parte de la familia vive en el sur de México y otra parte en Guatemala o va a la escuela, etcétera. Entonces, digamos, no es una situación totalmente nueva. Pero ¿qué es lo novedoso? Y quizás debemos empezar justamente por pensar cómo han incrementado estas condiciones a las que nos referíamos antes de violencia generalizada, de incremento de crimen organizado, del narcotráfico, de las pandillas, de los secuestros. ¿Qué ha hecho que este tránsito de centroamericanos por México en los últimos 20 años haya sido cada vez más que riesgoso? Entonces, lo que significó eso es que al incrementarse los riesgos, y muchos seguramente hemos escuchado sobre el tren de la bestia, lo que implica cruzar por allí, o sea, el riesgo de caerse en el tren, de perder algunos de los miembros del cuerpo, y también de ser asaltado o secuestrado en esta ruta del tren de la bestia que traspasa todo México desde el sur hacia el norte. Entonces, dado este incremento de riesgo, lo que sucedió es que las personas migrantes comenzaron a diversificar sus rutas. Dijeron, bueno, si estas rutas ya están cooptadas por el crimen organizado, por lo que se pueden ser personas migrantes, vamos a ir hacia otras rutas. Pero eso imprime nuevos riesgos. O sea, el riesgo de estar en rutas desoladas, deshabitadas, donde muchas personas que son protectoras, donde están solas de los derechos de los migrantes, que suelen estar en las rutas más tradicionales, pues no están en estas otras, no hay albergues, en esas rutas. Entonces, diversificar rutas también es esquivar ciertos riesgos, pero posiblemente incrementar otros. Algo que puede mostrar muy claramente cómo se incrementó este riesgo de migrar es el costo de la migración. Todos conocemos que para migrar, durante muchos años se ha recurrido al pollero o al coyote, que nos utilizamos en ese término para referirnos a las personas que suministran el servicio de cruzar por el territorio mexicano hacia Estados Unidos y que sea profesionalizado con el tiempo, incluso garantizando que se entregue en la localidad de destino, en fin, eso se ha ido cambiando. Pero si pensamos, más o menos a principio del siglo, ese servicio costaba alrededor de 2.000 dólares. O sea, conseguir una persona que te ayude a transitar por México y llegar hacia Estados Unidos. Hoy en día, pagarle un proyecto cuesta 9.000 dólares. Entonces, eso muestra claramente que el riesgo que tiene que usar es mucho mayor. Y aún así, pagando esos 9.000 dólares, no hay garantía de que uno llegue hacia el futuro. Entonces, ese conjunto de elementos de mayores riesgos y mayores costos de la migración, digamos que son un poco la explicación de por qué la gente comenzó a migrar en Canadá. Porque se invierte un poco la estrategia tradicional que era tratar de pasar desapercibido en el territorio mexicano. La invisibilidad era la estrategia que utilizaba la población centroamericana para confundirse un poco en el territorio mexicano y llegar hacia Estados Unidos. Dado este incremento de los riesgos y los costos, entonces las caravanas surgen a modo de invertir esa estrategia y de hacerse muy visible. Bajo la idea de que esa visibilidad y además la cantidad de personas, o sea, ser muchos, nos convierten más fuertes y posiblemente nos protegemos mejor, entonces surgen de esa manera. La primera caravana surgió en octubre del 2018 y en ese momento fueron alrededor de 7.000 personas fundamentalmente de Honduras. Había de otros países que era fundamentalmente una caravana hondureña que si bien se había anunciado que iba a tener la caravana en redes y en otros espacios, el gobierno, recordemos que este era un momento bastante poco oportuno para la caravana en el sentido de que estábamos en plena transición presidencial. O sea, había ganado el presidente López Obrador, pero aún no había asumido y todavía quedaban Messi y algo para su asunción. Entonces, realmente era un momento difícil para quien iba a manejar ese flujo migratorio. Y lo que ocurre en ese momento es, bueno, la primera estrategia que intenta aplicar el gobierno en este momento, la administración, fue el control en la frontera, o sea, la detención de las personas. Pero fue una muy mala estrategia porque estamos hablando de 7.000 personas que estaban amotinadas o aglomeradas en el puente Suchiate, que es el puente que comunica Guatemala con México. Y bueno, tras muchas horas, además, pensemos que lo que ocurrió fue el estancamiento de un puente internacional por donde cruzan personas diariamente y personas regulares, o sea, que tienen permiso para ir y venir. Lo que ocurrió en ese tiempo, que fueron muchas horas, un par de días, es que la gente que tenía permiso regulares cruzaba por cruces irregulares, o sea, por el río, y estas personas que querían ingresar sin tener permiso estaban bloqueando desiertos. Finalmente el gobierno lo que hace en ese momento es que les inicia solicitudes de condición de refugiados a todo este grupo de caravanes. También eso, digamos, cuando uno habla con los expertos de ADNUR, que es la agencia de Naciones Unidas encargada de proteger a las personas asiladas, solicitantes de asilo, pues también se cuestiona si era la estrategia adecuada, porque las personas que solicitan condición de refugiados son aquellas que tienen una necesidad específica de protección internacional, donde su vida corre riesgo, corre peligro, su miedo está fundado a perder la vida, y hay unos causales específicos que te hacen sujeto a poder solicitar eso. Entonces, otorgar de manera generalizada, no se otorgó el asilo o el refugio, sino que se les dio para iniciar el proceso. Entonces, tendríamos que preguntarnos si era esa estrategia, pero esa fue la estrategia que habló el gobierno. La segunda caravana fue en enero, y ahí fueron 13.000 personas, una caravana más generalizada, de centroamericanos, entre los más de otros países. Y aquí el gobierno, recordemos que ahí sí llega la nueva administración, desde el presidente López Obrador, lo que hace es otorgar visas humanitarias de manera generalizada, prácticamente 11.000 de esas 13.000 personas tuvieron visas humanitarias, y otras 2.000 iniciaron procedimientos de solicitud de refugiados. Claro, ¿cuál es la postura que se adoptó en ese momento? Es una política de puertas abiertas, ¿no? Y así más o menos se decía en el gobierno, la Secretaría de Gobernación en ese momento, el propio presidente López Obrador, incluso Marcelo Obrador, y el discurso que se manejaba en ese momento. Pero claro, eso finalmente fue un efecto llamada, porque estando en el puente, y ahora voy hacia la segunda parte de la pregunta, que es cómo implica ser en la situación de esta naturaleza, estando en el puente cuando ocurre la tercera caravana, la tercera caravana también se complementa con esto que tú denominabas muy bien, nosotros así lo llamamos migración por goteo, o sea, que es esta migración que va antes, después de la caravana, y que ocurre sistemáticamente, ¿no? Frecuentemente. Bueno, después de esta tercera caravana, seguía llegando esta migración por goteo, estando en el puente con la delegada de la estación migratoria, nos decía, es que llegan grupos de 30, de 50, de 100, y en ese momento llega un grupo de 30 personas, o sea, lo vimos en nuestra investigación de el campo, y ¿qué decían estas personas? Es que nos dijeron que adquieran visas humanitarias. Entonces, claro que genera un efecto llamada, que las visas humanitarias, por otra parte, están en la legislación de migración en México, tienen ciertas características, también es aquella persona que no cumple con los requisitos para solicitar asilo, pero que tienen necesidad de protección, y que por eso el gobierno decide otorgar esta visa. Pero no es un permiso regular, no es un tipo de categoría migratoria para otorgar tampoco de manera generalizada, exacto. Y en ese momento la Secretaría de Organización dijo, no vamos a otorgar más visas humanitarias de manera generalizada. Y se optó por una tercera nueva estrategia, que fue la de otorgar permisos de visitante regional, se llama esta, de permiso, esta visa, que es quizás una de las formas menos apropiadas de resolver esta migración, porque es un permiso que permite residir por siete días en el territorio mexicano, y no permite salir de los estados del sur de México, de cuatro estados del sur. Justo ninguna de las cosas que quieren las personas que quieran en Caravana, que es transitar hacia el norte de México. O sea, es permanecer solo siete días consecutivos, y solo quedarse en el sur mexicano, y no otorgar permiso para trabajar, a diferencia de la visa humanitaria, o si uno adquiere la condición de refugiado. En fin, este raconto nos permite ver, me parece que es lo importante, identificar que las caravanas han sido una nueva expresión de un tipo de migración que no es del todo nueva, pero que ha adoptado una estrategia novedosa, y que ha exigido al gobierno adoptar políticas migratorias o acciones migratorias para dar respuesta, pero que han sido muy cortoclacistas o muy inmediatistas, que quizás coincide con estas características de migraciones más espontáneas, que no estamos tan acostumbrados, pero que todavía no han dado un poco en el clavo sobre cómo manejar este tipo de migración. Y para los que venimos estudiando este tema, también exige una adaptación metodológica, una adaptación de cómo mirar entonces estos procesos. Definitivamente, si queremos entender qué está pasando con las caravanas y qué está pasando con estas nuevas expresiones, necesitamos estar en terreno. Es muy difícil hacer investigación sin ir a la frontera sur, o incluso, al final estas tres oleadas de caravanas se confundieron en algún momento. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban esperando que se resuelva su solicitud de asilo, que está tardando en este momento entre 8 y 12 meses, hay un retraso extraordinario, hay un colapso del sistema de asilo desde todo el 2018, pues son personas que finalmente se debaten entre si querían solicitar refugio y quedarse en México, o querían transitar hacia Estados Unidos. Entonces, ese estancamiento en Capachula o en Chiapas, pues no es necesariamente lo que buscaban. Aquí en México hay dos requisitos para ser solicitante, para tener el procedimiento de solicitud de refugio, que es permanecer en la entidad federativa donde se solicitó el refugio. Entonces, para estas personas permanecer en Chiapas, y además firmar una vez a la semana en Comar, que es la agencia responsable de tramitar estas solicitudes, lo cual implica entonces mucha restricción para esta población, que en primera instancia no pensaba quedarse, y posiblemente si pensaba quedarse en México no necesariamente en Chiapas. Entonces, exige una reconfiguración del diseño de la política migratoria que no teníamos preparado en México para manejar población en tránsito, que posiblemente devenga en población en inmigración, o sea, personas que se quieran quedar en México. Entonces, claramente implica una mirada epistemológica diferente, que nos permita seguir el recorrido de estas personas que, como decía, se confundieron porque hemos hecho trabajo, por ejemplo, en un albergue que se habilitó en la Ciudad de México, donde había trasladadas personas de la primera, de la segunda y de la tercera caravana. O sea, personas que abandonaron el procedimiento de solicitud de refugio, entonces subieron a la segunda caravana y llegaron. Entonces, hay que entender un poco cómo ha mutado el fenómeno y qué ha pasado con esta población. Finalmente ha logrado transitar, ha llegado al norte de México o no. Y creo que se ha sido también una falencia un poco de las estrategias de la política migratoria, que no sabemos realmente qué pasó con todos ellos, sobre todo para quienes abandonaron los procedimientos de regularización a través del refugio. Y sobre todo, la estrategia de otorgar algún tipo de permiso o de protección como refugio es regularizar a la población y otorgar certeza pública. Nosotros en este momento no sabemos el final de este conjunto de carávanas que son 30 mil personas en total. ¿En qué condiciones y si quieren o no tienen seguridad jurídica para su residencia en México? Y esto nos lleva a la pregunta clave, el concepto de tercer país seguro y la manera en que se está manejando en política internacional esto, dado que es un concepto que al parecer no se había aplicado a México con anterioridad y que está ahora siendo cuestionado, la viabilidad de México de funcionar como tercer país seguro. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? ¿Qué es esto de tercer país seguro? Sí. Quizás podemos empezar diciendo que cuando uno piensa en política migratoria piensa que es un asunto de seguridad nacional o de competencia nacional o de soberanía nacional, pero realmente cuando hablamos de temas de comunicación implica pensar de manera más regional porque son asuntos que competen no solamente a los países involucrados sino también a los países de alrededor. Y sobre todo en una región como la que pertenecemos, México, Estados Unidos, Centroamérica, que coexisten en ciertas dinámicas migratorias pero también tienen mucha disparidad geopolítica, económica, entonces hay que pensar lo que implica una decisión de política migratoria para la región. Y digo esto porque si bien todos hemos escuchado al presidente Trump que desde su campaña, incluso desde el inicio amenazaba con detener la migración, insistió mucho con la migración mexicana pero ya después le preocupó un poco más la situación de los centroamericanos y su promesa era el muro. O sea, un muro que ya existe desde hace mucho tiempo, de hecho si no va a Tijuana hay tres muros, el más viejo, el anterior, el nuevo, entonces había un cuarto muro mucho más sofisticado y creo que finalmente lo que advirtió la administración de Trump es que el muro ya existía, que esa no era la estrategia. Y claro, ante una política de supuesta apertura como la que intentó aplicar al principio del año el gobierno mexicano, eso generó una gran preocupación en el gobierno norteamericano y comenzó ahí sí a intentar que esas amenazas no se vieran solo como amenazas sino como acciones concretas. Y quizás hay que empezar diciendo que lo primero, la primera acción más o menos firme que dice el presidente Trump es que van a incrementar los aranceles comerciales si México no detiene la migración de centroamericanos. Y eso fue hacia el fin de mayo si no recuerdo mal. Y tenía un plan progresivo de incremento de estos aranceles del 5% a los 15% y así sucesivamente y se iban a implementar una semana después de su anuncio. Si México no detenía esta migración. Claramente lo que estaba diciendo es, esto de la política aperturista no va, porque no son solamente consecuencias para México sino también para Estados Unidos que es a donde quiere llegar. Y esta tercera acción, en la tercera cabana, que fue todavía quizás más confusa porque otorgó un permiso que no es permiso y que al final genera más desmigración irregular. Si uno tiene un permiso por 7 días, pues se va a quedar en condición irregular en el territorio. Si lo que quieres es seguir, no vas a retroceder. Entonces, ese tipo de acciones preocupó mucho al gobierno norteamericano. Y entonces esa fue la primera acción. Ante eso, claramente el gobierno mexicano, Marcelo Obrada en concreto, viajó a Estados Unidos y hubo un acuerdo respecto a que efectivamente México iba a colaborar en detener esta migración. Hay que decir que unas semanas anteriores a esto, comienza a actuar la Guardia Nacional, que es esta, es muy importante porque el accionarista fue un poquito anterior. Y es una nueva fuerza que tenemos en México, que en teoría es una fuerza de carácter civil, pero que en la práctica opera de manera mucho más difusa o confusa. Incluso su vestimenta, la vestimenta del ejército, solo que tiene aquí unas iniciales de Guardia Nacional. Entonces es una fuerza confusa en términos de sus atribuciones. De hecho, hay muchos videos donde intervienen con la población migrante y la propia población migrante increpa a la Guardia Nacional y dice que no tiene competencia. La propia Guardia Nacional reconoce que no tiene competencia y dice que lo que va a hacer es llamar al Instituto Nacional de Migración. En fin, digamos, hay un tema de competencia que no es menor. Y esta Guardia Nacional comienza a accionar, nosotros la vimos en la frontera justo antes de que fuera este acuerdo, y lo que hacía era actuar de manera paralela al Instituto Nacional de Migración, al ejército, a la policía federal y la Guardia Nacional. Si tú no podías llegar, de hecho, en el aeropuerto de Tapachula estaban cuatro fuerzas, una al lado del otro, para pedir papeles. Y en un aeropuerto tan pequeño como Tapachula, con un metro de distancia transferían cuatro veces los papeles de residencia que acrediten que uno es mexicano que tiene permiso para recibir. Entonces, bueno, ¿por qué es importante este primer antecedente? Porque junto con esta amenaza también el acuerdo, que no queda de todo claro en qué se comprometió exactamente México, pero fue una situación intermedia entre ser y no ser tercer país seguro, que es que aquellas personas que estuvieran solicitando asilo en Estados Unidos, ser poamericanas, podían esperar durante todo el procedimiento de aceptación y de tramitación a solicitud, no podían, debían esperar del lado mexicano. No se está sucediendo en Tijuana, en Mexicali. Entonces, no es exactamente el papel de un tercer país seguro, que ahora vamos hacia eso, sino que no se deslindaba totalmente Estados Unidos de su responsabilidad con el derecho de los solicitantes de asilo, pero se deslindaba de parte del proceso, donde le otorgaba esa responsabilidad a México. Esta semana tenemos una nueva situación con medidas propuestas por el presidente Trump, que son, ahora sí, que México actúe como tercer país seguro. No solamente México, sino también Guatemala y otros países de la región. ¿Qué significa esta noción entonces de tercer país seguro? Significa que hay un primer país, que es el país de donde sale la población, la población migrante, que sale en condiciones de ser solicitante de asilo, es decir, que está perseguido, que tiene miedo por algunos causales específicos que establecen la legislación. Y el segundo país es el país al que se quieren dirigir, en este caso, Estados Unidos. ¿Cuáles son los terceros países? Son países que quedan en medio entre el primer país y el segundo país, que es el que se quiere solicitar asilo. ¿Cuál es la nueva medida que acaba de estipular el presidente Trump? Que ahora hay todo un debate sobre si se va a impugnar o no se va a impugnar. De hecho, hasta recién realizamos las noticias sobre eso. Es que no va a aceptar solicitudes de asilo de personas que hayan transitado por un tercer país seguro. Es decir, que si una persona guatemalteca pasó por territorio mexicano y llega hacia Estados Unidos, Estados Unidos no le aceptará la solicitud de asilo, excepto que esa persona haya solicitado asilo en este tercer país seguro y ese tercer país seguro se lo haya rechazado. ¿Qué quiere decir? Que básicamente está limitando las solicitudes de asilo para todos los centroamericanos, porque en medio está un registro, ¿no? Y para aquellos que sean de El Salvador, Honduras, pues tendrían que hacerlo guatemalteca. ¿Cuáles son las dos únicas excepciones a esta situación? Una es que las personas sean víctimas de trata, de trata de personas, y ahí hay toda una especificación sobre ello. Y la segunda es que el tercer país por el que pasen no sea signatario de la Convención de Refugio de 1951, que no es el caso porque todos los países son signatarios de la Convención, o sea, los países centroamericanos y México mismo. De hecho, en América también tenemos una declaración, la declaración de Cartagena que es de 1984, que es nuestro marco regional sobre el refugio, que de hecho es un marco mucho más amplio y más generoso que el de Ginebra del siglo pasado. En fin, la situación es que la excepcionalidad no se cumple, porque aquí los terceros países, los que están en medio de Estados Unidos, son países signatarios de la Convención. Ahora, ¿qué significa seguro? Bueno, y esa es quizá la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando decíamos al inicio de la conversación que una de las características del escenario actual es el incremento de las violencias generalizadas, el incremento sistemático de las violaciones de derechos humanos, y ese es un escenario en Centroamérica, pero también en México. En México tenemos altas tasas de desplazados internos, o sea, personas en algunos estados como Michoacán, Guerrero, que realmente están en condiciones muy similares a la población centroamericana, que están desplazándose dentro del territorio nacional, y que si pueden, ese desplazamiento interno se convertirá en una migración internacional, ¿no? Escapando también del crimen organizado, etcétera. Entonces, y también decíamos que una de las características por las cuales surgieron las caravanas fue el incremento de la inseguridad del tránsito de la población liberante, ¿no? Los secuestros, las violaciones, los abusos, etcétera. Entonces, hay que preguntar, es muy cuestionable esta idea, de si México realmente puede ser un país seguro, no solamente para otorgar la condición de asilado o de refugiado, sino para incluso transitar o permanecer en el territorio. A esto hay que decir que el colapso que mencionábamos hace rato del sistema de asilo es una característica quizás de varios de los países de América Latina por esta nueva reconfiguración de los flujos, por este incremento de las migraciones involuntarias o forzadas, que han llevado a que estas personas migrantes, pues, sean consideradas, están en condiciones de solicitar protección internacional. Entonces, los sistemas de asilo están colapsados por la cantidad de solicitudes que tienen y el rezago en la resolución de estas solicitudes. Entonces, es un contexto muy adverso para la migración y un sistema legal de protección colapsado para otorgar también esta protección internacional. Entonces, ese es el contexto en que se encuentra nuestro país, México, como país seguro. Bueno, qué complejidad del asunto. Y, bueno, me hace pensar en justamente temas de derecho internacional y de soberanía nacional y de qué manera el gobierno mexicano o las instituciones pueden enfrentar un fenómeno de esta naturaleza en toda su magnitud y su complejidad, tomando en cuenta la proximidad cultural que tenemos los latinoamericanos y también, por otra parte, el hecho innegable de que están participando de este fenómeno personas que no son latinoamericanas, que vienen de otros países también y que eso, pues, tampoco lo habíamos visto. Sí, ahí creo que el desafío, claramente es un desafío que lo hemos dicho muchas veces, incluso en otros contextos, pero hoy en día salta claramente a la luz y tiene que ver con el diseño de un sistema de gestión de la migración regional y multilateral. O sea, es muy difícil hoy pensar cómo se gestiona un flujo migratorio de esta naturaleza, con características de migración forzada, regional e intercontinental, como bien lo dices, cómo gestiona un único país en esta situación. Es prácticamente imposible. Y lo que estamos viendo es que estas medidas, medidas que toma un país, afectan a segundos y terceros países. Entonces, claramente hay que repensar este sistema de gestión de la migración. También decir que ser un tercer país seguro, como medida aislada, o sea, o sea, este lugar o este rol de México como tercer país seguro, seguramente no va a ser una medida eficaz de manera aislada. Y también incremento de aranceles, por ejemplo, que es una sanción económica finalmente, o estas restricciones como tercer país seguro, no son acciones que vayan a detener el flujo migratorio. Y eso lo tenemos que tener claro, por lo que venimos conversando. No es una migración que no va a mejorar su ingreso para ahorrar, para construir una casa, para estar mejor que como estaba, para enviar remesas. Es una migración que está tratando de salvar su vida. O sea, que migra cuando uno está, y eso se comprende, hablando un poco de qué significa hacer inmigración en este contexto, cuando uno está en el puente internacional y ve venir incluso adolescentes migrando solos, con lo puesto. O sea, lo único que traen es la ropa puesta, la mayoría no traen ni siquiera una mochila, no traen absolutamente nada. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué condiciones tiene que estar una persona para emprender un viaje? Y cuando llegan al puente de Guatemala y México, vienen de Honduras hace 15 días que vienen caminando. Entonces, ¿en qué condiciones tiene que estar una persona para decidir migrar? Entonces, eso me parece que no es para nada menos, porque nos pinta un escenario migratorio que no es fácilmente cambiante, y mucho menos con estas medidas aisladas, hay que pensar en un sistema de gestión de la migración mucho más complejo y de responsabilidades compartidas. Y aquí es donde medidas como la de Estados Unidos, pues no están diseñadas desde esta concepción de responsabilidades compartidas ni del sistema de gestión de la migración regional. Por otra parte, ser tercer país seguro también implica cargas económicas, financieras, de responsabilidades también en materia de derechos humanos, porque atender a la población migrante significa atender en condiciones dignas o mínimas de garantía de derechos humanos. Entonces, los desafíos que se vienen son muchos, y tienen que ver con diversas aístas económicas, financieras, de derechos humanos, pero sobre todo me parece que el gran desafío es cómo pensar en un contexto tan desigual de relaciones entre países de poder y de países tan desigual, en un sistema de gestión de la migración regional, multilateral, compartido y de responsabilidades que no recaigan. Además, en México, como decíamos antes, que posiblemente no tengan los recursos para compartirse en un lugar seguro para esta población. Y la vinculación entre la academia y la implementación de políticas, ¿tú crees que pueda existir una comunicación? De hecho, debe existirla ya, pero con los ONGs y demás, ¿de qué manera se puede participar a nivel universitario, a nivel ciudadano? En esto, porque yo creo que sí implica un acto de civismo importante, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. Aquí las sinergias son imprescindibles. De hecho, gran parte del trabajo investigativo que hacemos en las fronteras sur, en gran medida se lo tenemos a las organizaciones de la sociedad civil que están en terreno día con día, y que son nuestros aliados y los que nos permiten también ver cosas que no podríamos ver si no tuvieramos a los aliados estratégicos que están día con día ahí, que trabajan directamente con la población migrante, que incluso tienen permisos para ingresar a la estación migratoria, y eso es muy importante porque permite tener un conocimiento de qué es lo que está pasando de adentro, que eso sí da para que tengamos otra charla en algún momento, porque justo por lo que decía antes, tener a la población detenida en las situaciones migratorias, no solo es detener o reportar, sino en qué condiciones ocurra eso, y las condiciones en las que están ocurriendo las fronteras sur son verdaderamente graves, de graves violaciones a derechos humanos, de insalubridad, de hacinamiento, etc. Entonces, tener estos aliados de la sociedad civil nos permite ver de manera, con ojos complementarios, eso es bajo la defensa de los derechos de las personas migrantes, es un extraordinario trabajo, y de manera conjunta me parece que tenemos una visión que nos permite también recomendar a los hacedores de política migratoria, de política pública en general, sobre qué es lo que se puede hacer. Desde el inicio de esta nueva administración ha habido varias instancias de diálogo para la generación del plan de desarrollo de la administración, mesas específicas sobre el tema migratorio, incluso reuniones entre sociedad civil, academia y gobierno. Creo que esa instancia de diálogo no solo nos tiene que desaparecer, sino que se tiene que fortalecer, porque, como decías, las miradas son distintas y se complementan los gobiernos. O sea, lo que vemos a veces de la academia, si no nos llama la atención las personas de la sociedad civil, no veríamos. Y me parece que también un poco de eso le pasa al que está en la administración central, por ejemplo, que puede no tener exactamente la visión de lo que ocurre en las distintas subdelegaciones migratorias, o delegaciones conjuntas de internación. Entonces me parece que hay que fortalecer el diálogo para poder construir. Y creo que hay un enorme interés, tanto de la sociedad civil como de la academia, en poder contribuir al diseño de una política migratoria integral, que verdaderamente nos ayuda también a pensar no solo en el corto plazo. Porque esto nos está exigiendo un poco salir de la situación coyuntural. O sea, lo que pasa después. Y ahí el gran ejemplo es lo que ha pasado con la migración venezolana en América Latina, que nos ha sorprendido, en dos años se ha disparado. Pero prácticamente los venezolanos tienen la misma cantidad de personas viviendo afuera que en México, que hace 100 años que emigran. Y los venezolanos tienen una historia a la vez de inmigración. Entonces quiero ponerle ejemplo cómo un fenómeno migratorio puede transformarse de manera explosiva y exponencial. Y eso ha implicado que todos los gobiernos de la región tengan que responder, por ejemplo, a esta migración de venezolanos. Pero claro, han sido también medidas muy corto plazistas, muy inmediatistas, se entiende por este nombre. Y ahora lo que estamos repensando en todos los gobiernos de la región es qué hacemos con esta migración de venezolanos. Porque le dimos un permiso por un año, pero no se van a... Esto no se soluciona en un año. Estas personas se van a quedar aquí, se tienen que insertar, se tienen que integrar, etc. Me parece que el paralelo sirve para pensar en el caso de la migración centroamericana y de los habitantes de condiciones de refugiados, qué vamos a hacer con esa población. Y creo que hay muchos desafíos para México, que es un país que históricamente, como decíamos al inicio, fue de emigración, pero que ahora tiene que pensarse seriamente como un país de tránsito, también de destino. Ya ahora con el reconocimiento del tercer país seguro. Pero antes de eso, ya habrán preguntado en la frontera, ¿y tú a dónde quieres ir? Y las personas, estas personas que están huyendo de la muerte, dicen a donde sea. Entonces, originalmente en Estados Unidos, pero comenzaron también a pensar en México como un muerto. Entonces, claramente el desafío es enorme y la responsabilidad también es amplia de poder diseñar una política migratoria verdaderamente seria, integral, y que vaya más allá de dar un permiso o una solución de corto o mediano. Bueno, pues es verdaderamente estremecedor el panorama y sí pone un desafío enorme también en un ejercicio de perspectiva, ¿no? Tratando de imaginar lo que puede suceder y las maneras que tendremos de atenderlo. Ahí, pues sí se están rompiendo moldes, ¿no? Las facilidades de comunicación que existen en la actualidad, que no existían en otros tiempos. Bueno, pues creo que hemos cubierto bastantes temas y creo que los has expuesto con una claridad extraordinaria, dada su complejidad. Entonces, pues te agradezco muchísimo esto, que estoy segura que al público le va a interesar también ayudar a aclarar y también a que todos asumamos nuestra responsabilidad individual, cívica, ¿no? Ante esta situación, sobre todo de tener conciencia de lo que está pasando y felicidades por el trabajo que está realizando en su email. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias. Al contrario, como decía, me hizo un gusto poder platicar aquí contigo. Gracias, mi amiga. Muchas gracias.